Sigue el paso nena te lo dicto, de tu cuerpo el movimiento es adicto Independiente, el veredicto, no es un mito, mi leyenda sin ofrendas bailo lo que existo Moviendo las caderas con mi pantera, yo me recorro luego narro tus praderas Salsera, dura, con locura tu cintura no como tu cualquiera Tu me estas llamando con el movimiento, como un león a su presilento Tu me estas tentando y dando lo que tengo, en el cora tu descora lo bailando vengo Tu me estas llamando con el movimiento, como un león a su presilento Tu me estas tentando y dando lo que tengo, en el cora tu descora lo bailando vengo Estas en mi selva nena tu salvaje, y sigue el baile chica que yo te traje Dejas el coraje, bailas esta rumba, vamos sigue el paso sin ocaso y tumba Estas en mi selva suave es el encaje, yo bajo nena para que, pa que tu no bajes En tu cuerpo esta mi viaje, en mi rumba, ya le captas el mensaje nadie a mi me tumba Baila muñequita, me excita, tu cuerpo y tu boquita, bonita Chiquita, blanquita o negrita, mi vida en tu boquita, bendita Baila muñequita, me excita, tu cuerpo y tu boquita, bonita Chiquita, blanquita o negrita, mi vida en tu boquita, bendita Tu me estas llamando con el movimiento, como un león a su presilento Tú me estás tentando y dando lo que tengo En el cora, tú del cora, lo bailando vengo Tú me estás llamando con el movimiento Como un león a su presilento Tú me estás tentando y dando lo que tengo En el cora, tú del cora, lo bailando vengo Estás en mi selva, nena, tú salvaje Y sigue el baile, chica, que yo te traje Dejas el coraje, bailas esta rumba Vamos, sigue el paso, sin ocaso y tumba Estás en mi selva, suave, el encaje Yo bajo, nena, ¿para qué? Pa' que tú no bajes En tu cuerpo está mi viaje En mi rumba Jelly, captas el mensaje, nadie a mí me tumba Plot, 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 plot Plot o ley en el proceso Preso, rezo, por uno de tus besos Me haré uñas Gata y de lata, tú no quieres plata, quieres sexo En exceso, no gruñas En exceso, no gruñas Botemos Pero con la ropa, bailemos Vamos viento en popa Ya tú sabemos A quitarte la brusa No hay excusa Vamos, salvaje explota Estás en mi selva, nena, tú salvaje Y sigue el baile, chica, que yo te traje Dejas el coraje Dejas el coraje, bailas esta rumba Vamos, sigue el paso Sin ocaso y tumba Estás en mi selva Suave es el encaje Yo bajo, nena, ¿para qué? Pa' que tú no bajes En tu cuerpo está mi viaje En mi rumba Jelly, captas el mensaje, nadie a mí me tumba Tú me estás llamando con el movimiento Como un león a su presilento Tú me estás tentando y dando lo que tengo En el cora, tú decóralo, bailando vengo